Puede ser papi, cátame una canción de la que tú me cantabas cuando yo te quise con la mirada Merengue al ritmo de DJ, Alexi, el alto voltaje mezcla Cuando miro tus ojitos, parece que está llorando Dime nena de mi vida y si, si de mi te está acordando Otra papi, otra Cuando esté bebiendo, yo sigo sufriendo por la misma mujer La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber La sigo esperando y hasta que ya no llegue yo no dejo de beber Continúa papi, continúa Yo quiero emborracharme, no quisiera embriagarme, yo tengo que tomar Tráigame otra botella para ver si encuentro en ella el trago de olvidar Métarrállame papi con esa garganta que tú tienes Si yo me olvide de ti, a que viene a molestar Si yo me olvide de ti, a que viene a molestar Anda, da la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar Anda, da la media vuelta, si tú tienes vergüenza no me vuelvas a buscar ¿Qué tú lloras mami? Cántame una cosita más suave papi Si, chichita, voy a cantar Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir El corazón me palpita, de mi pecho se quiere salir Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Papi como es que tú me quieres Con el pecho y el corazón 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 Cántame una cosita más suave papi Si, chichita, voy a cantar Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Vuelve, me tráyame Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito La morena que yo quiero, sin ella no puedo vivir El corazón me palpita, de mi pecho se quiere salir Ay caramba, ay hombre, ay morena, ay bendito Brillaban ya las estrellas, hacía mucho calor El ruido en la vellonera, en la noche se refugió Con una copa en la mano, de la taberna yo salí Con una hembra a mi lado, todo se puede predecir Sin decir una palabra, su guarida me llevó Noten que estaba nerviosa, cuando dijo pase señor Una puerta de tartalada, una lampada de gasoil Una cama desveciada, existencia de dolor Ella, en su guarida, me contó su vida, todo su dolor Ella, llegó por engaños, tiene trece años El maquillaje la ayudó Se me cayó la copa de la mano Se me quitó la sucia borrachera De día no lo hagamos, ni la vestí entera Volví a la maldita vellonera Busqué a quien le hizo que viniera A vender sus encantos para darle una pela 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 Ella, salió de su pueblo A buscar dinero, pa' vivir mejor Ella, se encontró atrapada Fue localizada, al mejor postor Se me cayó la copa de la mano Se me cayó la copa de la mano Se me quitó la sucia borrachera De día no lo hagamos, ni la vestí entera Volví a la maldita vellonera Busqué a quien le hizo que viniera A vender sus encantos para darle una pela A vender sus encantos para darle una pela 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 Son todas para ti En mis brazos no cae amor por mí Tú caes, tú caes, tú caes Te veré caer, te veré caer Yo te veré caer Como se cayó un maldito de su mata madurita Mientras no sepan de su alma, no te veré caer Eras como una guanabana que se vendrá no a caer Te veré caer, te veré caer No sé cómo te atreves a decirme a mí No tiembla cuando te hablo así No sé cómo te atreves a decirme a mí Que no tiemblas cuando yo te hablo así Si las mujeres cuando la enamoran Son rojas, ríen y hacen un lloro Yo me río y no es un lío, esto no es un lío ¿Y qué dirían las que se enteran? Que a mi manera el corazón yo les vacío Aquí te va, va, que lo sepas Te traigo rosas, también violetas Ramilletes de mis ojos y también pompones Que todo mi cariño es lo que compone No es que yo sea romántico ni tampoco un pleboy Pero todas las muchachas siempre van donde yo voy Y me detengo en cualquier lado Se acercan con un helado Y quieren conquistarme con un hechizo Sin embargo a ti te pido permiso Mira yo soy bien sencillo Pero déjame decirte que tengo dinero de bocillo Bolcillo, tengo un Mercedes mejor que de lucido He superado las riquezas de los chujillos Lo que pasa es que yo soy hombre sencillo Sencillo, sencillo, elegante, rico y sencillo Nacecillo como un jardinero Que vive de flores flores Recociendo las más bonitas para el amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive regando flores Yo como la más bonita para el amor de mis amores Soy un rico jardinero Que vive regando flores Yo como la más bonita para el amor de mis amores Alfao, Dano, Pazotés Everybody knows that boozebes Bésano de is, bésano de we Bésano de sol, bésano de we Yo rock, yo baque Yo pa' el vino, casco, pa' pinta en gacha Let's go, man Sáquase Do it, do it, do it Nuestro balcón Su misma copa Ah, la luna Nuestra compañera de todas las noches Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella Como tan solo se quiere Una sola vez Luna Tú que eres como a ninguna Que de noche nos alumbra Junto como las estrellas Escuchando mi canción Luna Dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella como tal Solo se tiene una sola vez Mi canción que es como un grito Que le pido yo al cielo Este sueño es algo que el pobre no puede alcanzar Pero siempre se tiene esperanza cuando no se quiere Este amor juro como es el mío que nunca se muere Luna, dime tú si ella me quiere Como yo la quiero a ella como tal Solo se quiere y ya se va a ver No soporto este pesar El dolor me va a matar Te volviste loco o el trigo De seguido no te veo te diré pa' donde vas Olvida eso No te lamentes Ella pretende que la vida es lo que quieras Si tú quieres y lo puedes conseguir ¡Emocionante! ¡Ay! ¡Sí señor! ¡Ay! Tú siempre has sido un silbador ¡Ay! Ahora es un caos del amor ¡Ay! ¡Ay! Que te pones coherente no permite que la gente diga Piense que la muerte es lo único que espera ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy fluido! ¡Ay! ¡La capacita! Hazte una cita a tu chiquita que es la cosita más bonita y necesita un tiempo más ¿Quiere algo más? ¡Ay sí! Y mirándole a los ojos me he jurado que ella es tuya nada más ¡Ajá! Ella es para ti nada más Solo para ti nada más Mi mujer ya me está consumiendo Se suye comer, comejen mis sentimientos Comejen me está cayendo Comejen me está comiendo Pero no, pero no me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy el malo que cayó Por mi mala suerte Me dejó creer toda tanto Porque yo lo sé Porque yo lo sé Me dejó creer toda tanto Porque yo lo sé Porque yo lo sé Comejen me está comiendo Mi mujer ya me está consumiendo Se suye comer, comejen mis sentimientos Comejen me está cayendo Comejen me está comiendo Pero no, pero no me escuchas En la tumba mi palabra se quedó Soy el malo que cayó Por mi mala suerte Me dejó creer toda tanto Porque yo lo sé Porque yo lo sé Me dejó creer toda tanto Porque yo lo sé Porque yo lo sé Comejen me está cayendo Comejen, ay, comejen Comejen, ay, comejen Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Vuelve a mi lado Quiero llorar Quiero llorar No tengo lágrimas Ay, mi mujer Se ha vuelto un jovenje Quiero llorar Quiero llorar No tengo lágrimas Ay, mi mujer Se ha vuelto un jovenje Quiero llorar No tengo nada ¿Qué hiciste? Me dejó y se fue, la mujer que quise Me dejó y se fue, y ahora ella quisiera volver Y ahora ella quisiera volver ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Cuando te fuiste, no te dio pena Cuando te fuiste, no te dio pena Y ahora sufre, esa condena ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Abusadora, 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 abusadora Abusadora, abusadora, abusadora Ahora sí, te mata la pena, ahora sí, te mata la pena Mientras yo gozo, una mujer buena, mientras yo gozo, una mujer buena ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora Tú me dejaste, tú no me querías, cuando me dejaste, tú no me querías Vivía sufriendo de noche y de día, y yo vivía sufriendo de noche y de día ¿Y qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Abusadora, 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 abusadora ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? La comparo con las otras, eres flandece como estrella Y le faltan las demás, eso que le sobra a ella ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Me domina, me enloquece, ignorarla, es imposible Lo que tiene esa mujer, me parece irresistible ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás tú te la lleves Para poderme quedar con lo que esa mujer tiene ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esa mujer? ¿Qué voy flotando en el aire? Y con esa miradita que me das de medio lado Tú me dejas mamacita, no caos Y con esa miradita que me das de medio lado Tú me dejas mamacita, no caos Me pongo a pensar de noche ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Y llego a la conclusión Catapón, 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 catapón Vivo enamorado ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? La comparo con las otras, resplandece como estrella Y le falta a las demás, eso que le sobra a ellas ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Me domina, me enloquece, ignorarla es imposible Lo que tiene esa mujer me parece irresistible ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Ay Dios mío, yo te pido que jamás tú te la lleves Para poderme quedar con lo que esa mujer tiene ¿Qué será lo que tiene esa mujer? ¿Qué será lo que tiene esa mujer? Todo el mundo se pregunta y comenta por la calle ¿Qué me ha hecho esa mujer? Que voy flotando en el aire Me pone nervioso Viene a enamorarme Se sienta a mi frente, me enseña las piernas Quiere provocarme No quiero ofenderla No sé qué me pasa No quiero ni hablarle Mejor me levanto y vuelvo a mi casa Pero ella es tan bella Pero ella es tan bella Tan bella manzana Que logra turbarme Turbarme hasta el alma Atrevida mujer, atrevida No juegues conmigo excitando mis ganas No quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno de amor en la cama Atrevida mujer, atrevida No siento cansancio cuando estoy amando Y puedes morir Y puedes morir pegada a mi cuerpo Soñando, soñando Atrevida Atrevida No quiere entenderme No quiere alejarse Me sigue hasta el auto Me toma las manos Y quiere besarme Y es que ella es tan bella Tan bella manzana Que logra turbarme Turbarme hasta el alma Atrevida mujer, atrevida No juegues conmigo excitando mis ganas No quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno de amor en la cama Atrevida mujer, atrevida No siento cansancio cuando estoy amando Y puedes morir pegada a mi cuerpo Soñando, soñando ¡Llévatelo! Atrevida mujer, atrevida No juegues conmigo excitando mis ganas No quisiera tener que enseñarte Que soy un infierno de amor en la cama Atrevida mujer, atrevida No siento cansancio cuando estoy amando Y puedes morir pegada a mi cuerpo Soñando, soñando Poderoso caballero es el buen dinero Un funcionario Un funcionario de la nación Fue señalado por corrupción Un hombre serio, intelectual Ahora resulta controversial Ay, es que la ambición Lo tenía cegado Camarón mientras más tenía Más quería y quería Y tenía el hombre En el mundo entero Siete mil mujeres Todas por dinero Y la gente se le acercaba Pa' quitarle plata Porque el tipo tenía dinero ¡DINERO! Fíjate, brothers Por dinero Más ganas diarios Sí, sí, sí Muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Quién poder tiene el dinero? ¿Quién poder tiene el dinero? Pero, ¿Quién poder tiene el dinero? ¡SIMS! En los barrios En ciudades Muchos han asesinado A su familia Por una malditerencia ¡DINERO! Ya la tumba No te lo llevas Quien en tu caja Lo va a meter ¡Ah! Como quiera lo deja ¡SIMS! Pero, aún así Con la plata Baila el mono ¡SIMS! La sensación del momento El paso del mono ¡MACHO! Y ahora El paso de la mona sensual Un paso bien simpático El paso del mono ¡DUDOSO! Dale, trate que siga ¡DINERO! Va a gastar ¡DINERO! Va a gozar ¡DINERO! Va a comprar ¡DINERO! Hasta el más leal ¡DINERO! Ya no hubo gente ¡DINERO! Que dieron sus hembras ¡DINERO! Para que el magnate ¡DINERO! 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 Y es que Con la plata Baila el mono ¿Y cómo se baile el mono así? La sensación del momento El paso del mono ¡MACHO! Y ahora El paso de la mona sensual ¡MACHO! 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 Hay un baile muy moderno Que le gusta a todo el mundo Lo bailan bien en discotecas Y las chicas no vacilan Y las muchachas gritan ¡MACHO! 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 Y los muchachos bailan ¡MACHO! 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 El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Todos quieren bailar El baile del perrito El baile del perrito El baile del perrito Si que te va a gustar Y es que yo tengo un perrito Y hace cosas muy bonitas Cuando se siente el contacto Él mueve la cinturita Y las muchachas lo invitan ¡MACHO! 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 Y los muchachos bailan ¡MACHO! ¡MACHO! El baile del perrito Si que te va a gustar El baile del perro ¡MACHO! 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 El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, todos quieren bailar El baile del perrito, el baile del perrito, el baile del perrito, sí que te va a gustar En mi casa no se baile el perrito, no se dañan Papi no se así, no te pongas guapo, que se baile le gusta a todos los muchachos Quien no me den consejos que yo no quiero ver, bailando a esa niña como una mujer Papi no se así, no te pongas guapo, que se ritmo le gusta a todos y se baila así El baile del perro Papi no se así, no te pongas guapo, que se ritmo le gusta a todos y se baila así El baile del perro, que lo baile de lao, que lo baile bajao, que lo baile pujao Que lo baile como pide mambo, que todo se está alborotando Lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por figura analita, es porque está emocionadita El baile del perro, que lo baile de lao, que lo baile bajao Que lo baile pujao, que lo baile como pide mambo, que todo se está alborotando El baile del perro Papi no se así, no te pongas guapo, que se baile le gusta a todos los muchachos Que no me den consejos, que yo no quiero ver, bailando esa niña como una mujer Papi no se así, no te pongas guapo, que se ritmo le gusta a todos y se baila así El baile del perro, que lo baile de lao, que lo baile bajao, que lo baile pujao Que lo baile como pide mambo, que todo se está alborotando Lo baila la vieja y lo baila aquella señorita Y no es por figura analita, es porque está emocionadita El baile del perro, que lo baile de lao, que lo baile bajao Que lo baile pujao, que lo baile como pide mambo, que todo se está alborotando El baile del perro, que lo baile como pide mambo, que todo se está alborotando Y no es por roadmap, que lo baile como pide mambo